Hoy, sorteo gentileza de Simon Rack. Buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, como os comenté en el vídeo pasado, vamos a hacer el primer sorteo de esta nueva era con tantos suscriptores que tenemos y esas cositas. Este vídeo lo vamos a dedicar a Simon Rack, que nos ha destinado unos productos para que en un futuro montemos un pequeño taller que estamos trabajando en ello. Ya queda muy, muy poquito. Y nos mandó un banco de trabajo, una santería, un cuarto urbano y otro cuarto urbano para que sorteásemos entre todos los suscriptores del canal, que ahora os lo voy a enseñar. Ya os digo, este es el primero que vamos a hacer y es gentileza exclusivamente suya. Vamos a dar las gracias a Francisco, a Iván, a Alejandro, que nos han ayudado también bastante. Y entonces, como agradecimiento a ellos, les vamos a hacer este vídeo y a realizar el sorteo que os vamos a dejar en la cajita de descripción todas las bases que son necesarias para ello, para que es un sorteo 100% legal y no tengáis ninguna duda. Pero bueno, primero os voy a enseñar un poquito los productos que nos han traído y que montaremos en el taller y luego ya os paso a explicarlo de cómo van a ir las cositas del sorteo y demás. Vamos a empezar por esto, que es un cuarto urbano. Que esto nos dijeron que es una cosa que se utiliza mucho, sobre todo a partir de febrero. Es una cosita que, bueno, yo ya lo tengo montado para que vosotros no perdáis el tiempo aquí a andar montándolo y demás, porque a lo mejor lo vamos a tirar aquí 10 minutos y vos decís, ¿yo este tío montando esto? ¿Para qué? Pero bueno, es muy sencillito. Es súper ligero, nosotros ya lo hemos montado. Os enseño aquí, para que lo veáis más o menos en la foto, ¿vale? En el papel, este es el papel que venía. Estas son las medidas, 85 por 90 por 40. Aquí abajo tiene unas balditas para dejar, pues eso, macetitas, el herbicida, cualquier cosita. Luego tiene posibilidad de ponerle ruedas. Vienen aquí las bandejas y, bueno, es muy ligerito. Esto en 10 minutos más o menos es lo que tarda en montarlo, súper sencillo. Es de una capacidad de 100 litros y es en color así verde galvanizado, que está muy chido. La verdad que si tenéis niños o demás, la verdad que os va a gustar muchísimo, muchísimo, ¿vale? Esto por ahí. Luego, bueno, lo dejo aquí esto metidito, pero bueno, es para que veáis más o menos la capacidad que tiene. Miradme la mano, más o menos lo que ocupa, pero bueno, bastante bien. Luego, os voy a enseñar esto. Es un banco de trabajo súper sencillo de montar, que se monta nada, en 9 minutitos. No lleva tornillos, simplemente hace falta un martillo para ajustar las baldas que tengamos de madera que os vienen aquí. Esto aguanta 600 kilos cada balda y os viene con un panel de herramientas. Este panel de herramientas, luego se puede comprar este accesorio, ¿veis? Si queréis poner, pues, destornilladores, llaves fijas, bueno, cualquier cosita, ¿veis? Como todo lo que está puesto aquí. Todo lo que está puesto aquí, más o menos, es las mismas características que tiene aquí. Que queréis poner el tornillo de aprieto, la caja de herramientas, todo. Este, por ejemplo, es en madera, pero bueno, lo tienen con chapa galvanizada, con chapa de aluminio, bueno, hay mil y una características. Cualquier cosa que lo queréis utilizar. Luego, claro, un taller tiene un banco, pero también tiene que tener, a lo mejor, unas estanterías. Y, por ejemplo, estas estanterías, que también son súper sencillitas de montar, son estanterías, mide 1,80 de alto por 90 por 40. Son las baldas más típicas que hay. Cada balda aguanta 180 kilos, que 180 kilos, ya podéis meter ahí botes de pintura, bueno, podéis meter de todo, esperad. Os he subido esto aquí encima al mostrador, para que lo podáis ver bien y estemos a la altura, que si no parece ahí que estoy como un hobbit ahí agachado y no mola. Esto es una estantería, que en todo taller, pues, también tiene que haber unas estanterías. Y lo mismo, muy sencillito, va sin tornillos. Es una, bueno, no tecnología, porque esto tampoco es que sea tecnológico ni nada, pero una cosa muy útil, pues, si las baldas las tenéis que poner en cualquier posición, las tenéis que mover en un momento dado, pues, no tenéis que andar ahí desatornillando ni atornillando. Simplemente cogéis, quitáis y ponéis. Y lo que os he comentado, 180 kilos de peso y la medida es un 80 por 90 por 40. Y la verdad que está muy bien, es ligerita, ya viene con las conteras, os viene con todo. No hace falta ni que la inglese la pared, simplemente la sujetáis y poquito más. Bueno, con respecto a esto, esto es lo que os comentaba. Esto no la ha cedido, bueno, no la ha cedido, no la ha regalado Simon Rack. Y luego nos ha regalado esto para que sorteemos con vosotros, ¿vale? O sea, que es cortesía, aunque hagamos nosotros el sorteo, quiero que quede claro que es cortesía de ellos. Porque es un regalo que nos dijeron, venga, si lo ponéis, os montamos una partecita del taller y os regalamos algo para todos los suscriptores del canal. Y es otro huerto urbano, es un huerto urbano más pequeñito, que además mola mucho, que es lo que os he comentado. Si tenéis hijos o demás, seguro que lo va a encantar, porque aparte, mirad lo que ocupa, lo podéis poner cerca de una ventana o cualquier cosita, que ahora es la época, en febrero justo es la época para empezar estas cosas y está muy chulo. Los requisitos que hay que tener son súper sencillos, o sea, no vamos a volver locos con requisitos ni con nada. Simplemente estar suscrito al canal, claro, si es evidente, comentar con el hashtag tuferretero de confianza, o sea, en los comentarios que pongáis poner tuferretero de confianza, me ha gustado el vídeo, tuferretero de confianza, no me ha gustado el vídeo o lo que vosotros queráis. Y luego os hemos dejado un pequeño enlace en la cajita de descripción que tenéis que rellenar simplemente con vuestro nombre, pero el nombre que tengáis en los comentarios, o sea, eso es para encontrar. Si os llamáis en el comentario pepe.garcia, en el nombre nos tenéis que poner pepe.garcia, ¿vale? Para que no nos equivoquemos y me pones José Luis García, no sé qué, pues no me vale. Tiene que ser pepe.garcia, porque si no es imposible encontraros. Y luego el correo electrónico para contactar con vosotros, simplemente para contactar con vosotros. No vamos a mandar ninguna historia que no queráis, ni nada, o sea, por la protección de datos eso no lo podemos hacer. Y luego, bueno, os hemos puesto ahí que nos comentéis lo que más os guste del canal, que si lo queréis poner bien y si no, nada, pero bueno, simplemente para que lo sepáis. O sea, un sorteo súper sencillo, que empezará desde el momento en que publicamos este vídeo y terminará el lunes 18, es el lunes 18 de febrero a las 23 y 59. O sea, a partir de ahí ya se cortan los comentarios porque luego los tenemos que filtrar para ver que está todo bien, todo el mundo está suscrito, todo el mundo está hecho. Y haremos un directo el martes 19 a las 2 de la tarde. Ahí haremos un directo con el sorteo con el ordenador para que vosotros lo veáis perfectamente y lo colgaremos directamente, bueno, como es un directo se cuelga automáticamente en YouTube y no habrá ningún problema. Este sorteo, para los que luego os preguntáis, es para toda España, islas incluidas. Para el extranjero ya intentaremos hacer uno en un futuro y demás, pero ahora mismo la verdad es que los portes y demás se nos van de la mano. Así que este es para toda España, islas incluidas. O sea, Baleares, Canarias y todas estas cositas. Y nada, comentaros que ahora mismo tenemos como 9.300 suscriptores. Cuando lleguemos a 10.000 vamos a hacer uno nuestro propio. O sea, algo que os va a regalar tu ferretero de confianza, Bricobel, Marcabel, todo nuestro grupo y todo nuestro equipo. Y poquito más, espero que os haya gustado el vídeo. Esta semana no se enseña ninguna máquina, pero bueno, se enseña complementos para el taller que seguro que alguno la aprovechará. Y espero que os guste y espero que el sorteo al que le toque ya nos pondremos en contacto con él. Así que nada, chicos, muchísimas gracias. Bueno, chicos y chicas, venga, chao, cuidaros, hasta luego. ¡Gracias!